No te descuides, porque ellos están atentos. Mirá bien dónde entras, porque ellos te están esperando. Chequeá que todo sea real, porque ellos copian hasta el último detalle. Así atraparon a Beatriz y le robaron mucha, mucha plata. Estafas virtuales delito récord. Más métodos, más historias y te las vamos a contar. Ahora, en Telefe Noticias. Claro, porque esto es algo que nos puede pasar absolutamente todos. Ellos, los delincuentes, están en todos los detalles listos para robar. Beatriz, que es el caso que vamos a conocer ahora, quería pagar el cable. Y buscó dónde pagarlo. Y fíjense cómo terminó siendo estafada. Se me cortó el cable el sábado y domingo. Yo vivo sola, soy jubilada. Y mi entretenimiento justamente es ver alguna película, Netflix. Busqué en Google y aparecieron dos o tres teléfonos de Personal Flow. El teléfono era un 0800 que terminaba en 0102. Me contesta un señor y me explica. No, lo que pasa es que está cortado porque usted debe cuatro facturas. Entonces yo le digo, no, perdón. Yo rigurosamente cobro la jubilación y pago la factura. No debo ninguna. Pero en diciembre estuve un tiempo internada y me atrasé un poquito. No, no, sin embargo, para que vuelva el cable, usted va a tener que pagar ese atraso. Entonces me manda una factura de 65.800. O sea, fuera de toda posibilidad de pago para mí. La llamada esta era una llamada de WhatsApp. Y el hombre era muy amenazante, me intimidaba. Y voy a cortar los cables y los cables de la calle. Y bueno, yo tengo casi 75 años. Y realmente me asusté, me conmovió. Y dije, bueno, total tengo este resto que me quedó de la guinaldo. Lo pago. Él me dijo, yo le voy a mandar un código para que me pague. Y con mi tarjeta del Banco Ciudad pagué 65.800 y pico. Lo que pasó después es que como prendía el televisor y no andaba, empecé a llamar por teléfono a ese mismo 0800, que terminaba en 0102 y no contestaba nadie. Entonces, bueno, llamé al vecino a ver si le había pasado lo mismo. Y una vecina me dice, mira, te comunico con Luis, un técnico. Y el técnico me dice, desenchufá el decodificador. Esperá 30 segundos y volvé a enchufarlo. Y mágicamente apareció el cable de visión. En ese momento, empiezo a darme cuenta que era una estafa. No tenía que pagar nada, porque yo tenía todo pagado. Lo primero que hice es ir al banco donde tengo la cuenta y explicar que eso era una estafa, pero el banco no me dio la oportunidad de... Yo pedí, por favor, que no me hicieran el débito. Y dijeron que no, porque yo tenía que demostrar que era una estafa. Es como que te dan un cachetazo y no te podés defender. Todo empezó, justamente, yo tardé mucho en darme cuenta que era por una página trucha de Personal Flow. Yo creía que estaba hablando con la empresa y estaba hablando con estafadores. Sentía angustia, bronca, impotencia. Y es como sentirte, no solo desamparada, sino como que después te da miedo de todo. Tenés miedo de que el verdulero de la esquina te estafa. Es la sensación que nos queda a todos los que hemos sido estafados, de alguna manera, con este tipo de trucos, tretas. Los delincuentes en tecnología están a la orden del día para copiar las páginas, y esto sucede también en redes sociales, o como le pasó a Beatriz. Y caemos, igual que cayó Beatriz. Sí, la impotencia de estar navegando permanentemente en una trampa que nos están tendiendo los delincuentes. Claro, qué cosas tenemos que saber, qué cuestiones son importantes a tener en cuenta para no caer, justamente, en estas trampas que hace a vos. Guille, lo primero que nos preguntamos es no buscar, como hizo, lamentablemente, en este caso ella, en el buscador, sino ir directamente a la factura, ir directamente al contacto que tenemos con la empresa, porque, como hemos visto, hay publicaciones que se pagan, son pagas, justamente, para que estén en el primer lugar cuando uno busca la empresa en cuestión que sea. Después, si son redes oficiales, tienen doble tilde, ya lo hemos visto, que son esos dos tildes en color celeste. Las empresas están trabajando, justamente, pero los delincuentes lo hacen mucho más rápido. Y, por supuesto, chequear si efectivamente tenemos algún tipo de deuda o no, porque si ella estaba segura de que debía un mes, no le pueden informar una deuda mayor. Lo más importante aquí es otro paso. Nunca te van a pedir ni una cuenta bancaria, no te van a pedir que des un PIN, que des un código de seguridad. Eso jamás lo va a pedir ninguna empresa. Ante la duda, reitero, buscar el contacto con la empresa. Y una cosa más, una vez que está la estafa realizada, y como la señora decía, nadie le da respuesta, porque fue ella quien hizo la transferencia por propia decisión. ¿Defensa del consumidor puede ayudar acá? Sí, aquí es una relación de consumo, donde además interviene el banco, porque, como bien decía su testimonio, el banco le responde que ahora es una cuestión de ella de demostrar que efectivamente hubo un delito. Acá no hubo una cuestión de seguridad donde le correspondería justamente la entidad bancaria, pero sí los involucra. Así que es un paso más. Por supuesto, hablamos de defensa del consumidor de nación, de ciudad, de provincia, cualquiera de estos organismos, como también la Defensoría del Pueblo, permiten que uno pueda hacer desde asesoramiento hasta también lo que tiene que ver con llevar adelante el reclamo. Y es importante lo que no pasó. Fíjense que nunca ella habló o mencionó que haya algún tipo de número de reclamo o de gestión. Nunca se lo brindaron para poder hacer un seguimiento. Eso también es importante. Y lo otro, chequear la identidad, la empresa sí lo puede hacer, pero no les va a pedir nunca datos de masa. Si te empiezan a pedir algún tipo de información extra, es llamativo. Así que lo conveniente es cortar. Cuando hablaba, ella decía que era un teléfono de WhatsApp. Eso también puede llamar la atención muchas veces, ¿no? Que sea un teléfono comercial. Pero no dejarnos llevar, no importa. Puede existir que sea un teléfono comercial y caer también en las trampas de los delincuentes. Bien. A tener en cuenta todos estos detalles y consejos. Gracias, Caro. A ustedes.